Hola dibujante, hoy vamos a dibujar un médico al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos. Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a hacer un dibujo muy especial. Vamos a dibujar a un médico o una médica de estos que nos están ayudando, en realidad todos nos están ayudando a combatir el COVID-19 o el coronavirus y quería hacer un vídeo especial para darle las gracias a todos ellos porque nos están ayudando y nos están protegiendo a todos los que estamos luchando, bueno, a todo el mundo. Así que vamos a hacer este dibujito dedicado para ello y vamos a hacerlo. Espero que lo hagáis todos en casa y que lo compartáis para que le llegue a todos los médicos del mundo, ¿vale? Vamos a hacerlo. Vamos a empezar dibujando la cabeza. Es muy fácil. Hacemos esta forma y ahora justamente debajo vamos a dibujar un rectángulo, fijaros. Así. Dibujamos un rectángulo. Ahí, justo debajo. Luego vamos a dibujarle las manos. Vamos a hacer primero dos curvas aquí alrededor de, digamos, en cada extremo de este rectángulo y ahora aquí vamos a hacer otros pequeños semicírculos más o menos situados ahí, ¿vale? Perfecto. Ahora todo esto vamos a hacer una línea por este lado que vendría por aquí. Esa línea curva que delimitará lo que es la parte de la cara del gorro típico que tienen los médicos. Luego vamos a hacer otra especie de rectángulo con las puntas más redondeadas, aquí justamente. Justamente detrás del que hemos dibujado y sobre la cara. Esto es la mascarilla que están utilizando y que les protege de muchos contagios contra este virus, este coronavirus que es un pesado y nos tiene a todos ya más que cansados. Bueno, ya le tenemos hecho lo que es la mascarilla y ahora le vamos a dibujar los ojos kawaii, así sonriendo. Perfecto. Aquí igual. Y le vamos a hacer aquí una rayita entre las orejas y la cara para ponerle un poquito de pelo. Bueno, ya casi lo tenemos. Ahora vamos a dibujarle los deditos. Estos son las manos, así que aquí le vamos a hacer tres curvas, tres pequeñas curvas, para dibujarle los deditos. Aquí igual. Tres pequeñas curvas y aquí pues le vamos a dibujar, en este cartel que hemos dibujado, le vamos a hacer un corazón. Un corazón. Incluso así. Si queréis, bueno, voy a centrarlo un poquito más. Voy a darle. Voy a centrarlo un poquito más por aquí. Una cosa así. Ahora sí. Y le vamos a poner una carita kawaii. Así. Bueno, pues ya lo tenemos hecho a lápiz. Ahora vamos a pasar la tinta y vamos a darle color para terminar a este médico o médica al estilo kawaii. Vamos allá. Un momento. Suscríbete a Muy Kawaii y no te pierdas ningún vídeo. Bueno, empezamos con la tinta. Perfecto. Recordad que en el canal vais a encontrar todo tipo de dibujos de personas. Así que os voy a dejar aquí arriba una lista de vídeos para que sigáis dibujando kawaii todo el día. Si estáis como estamos aquí en España, que estamos en cuarentena y estamos en casa durante 15 días, pues os dejo ahí esa lista. Y en el canal vais a encontrar de todo tipo de dibujos kawaii para pasarlo muy bien en esta cuarentena. ¿Vale? Así que ahí os lo dejo. Por supuesto, si queréis ver todos los vídeos del canal y no os queréis perder ninguno de los que subo, subo todos los días un vídeo para dibujar kawaii, ya sabéis que lo tenéis disponible en Muy Kawaii, el canal. ¿Vale? Suscribiros y lo tendréis todos los días. Bueno, entintamos toda esta parte de aquí arriba y vamos ahora a entintar los ojos. Esta línea que hay aquí también la vamos a entintar. Así, perfecto. Y por último vamos a entintar el corazón. Perfecto. Vamos a borrar ahora todo el lápiz y vamos a empezar a colorear. Vamos allá. Bueno, ya hemos borrado y empezamos con el color. Vamos a colorear todo lo que es de tono piel, las orejas. Voy a coger otro que tengo por aquí. ¡Suscríbete al canal! Perfecto. Y bueno, ahora vamos a colorear la parte del gorro con un color azul claro. Los guantes también. También. Y la mascarilla también. Vamos a dejarle un reborde blanco. Bueno, vamos a colorearle mejor el reborde que creo que queda más bonito. Así. Y ahora vamos a colorear de color rosa este corazón. que yo creo que hace falta mandarles este mensaje a todos esos médicos y especialistas de la salud. Gente que está ahora mismo trabajando duro día tras día para luchar contra el virus. Así que vamos a ir poquito a poco coloreando este corazón con mucho cuidado y con mucho cariño. para que quede el dibujo muy kawaii y muy bonito. Perfecto. Y ahora ya por último le voy a dar con un marrón aquí. Y ahí tenéis este dibujo que se lo dedicamos a todos esos médicos a todas esas enfermeras a todos los que trabajan en los hospitales y a todos los que están luchando contra el coronavirus. Desde aquí desde muy kawaii os dedico este dibujo y espero que todos mis seguidores le manden este dibujo y que esto sea como pues un mensaje muy bonito para todos vosotros. Ahí tenéis a este médico o médica al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho ya sabéis dadle a like suscribiros al canal y prepararos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!